Muy bien, pasamos a nuestra siguiente presentación, es una presentación oral en video, el trabajo se llama construcción de un sitio web interactivo para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en identificación de modos productores de micotoxinas. Si pueden, por favor, proyectar el video. Buenos días, el trabajo que estamos presentando en el Congreso Nacional de Tecnología Edición 2021 lleva por título, construcción de un sitio web interactivo para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la identificación de modos productores de micotoxinas, con la participación de Cristina Pérez, Gabriela Sánchez, Rebeca Martínez, Juan Espinosa y José Luis Garza, técnicos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. La intención de este proyecto es acceder a unidades de enseñanza-aprendizaje con información actualizada, interactiva y de fácil acceso, para que el alumno desarrolle estrategias y habilidades relevantes sobre la identificación e importancia de los modos productores de micotoxinas que afectan la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos, todo esto a través de un sitio web. A continuación, la doctora María Cristina Julia Pérez Reyes nos hablará sobre los modos toxígenos. Para introducirnos al tema, yo les voy a hablar sobre los modos productores de micotoxinas, los cuales son microorganismos capaces de contaminar diversos cultivos durante su formación en el campo, transporte y almacenamiento, además de frutos, piensos y otras materias primas que comúnmente son empleadas para la elaboración de alimentos y bebidas, lo cual representa un riesgo tanto para la salud humana como animal, ya que estos metabolitos secundarios se ha demostrado que tienen efectos acumulativos, incluso algunos de ellos son termoestables, causan efectos teratógenos, mutágenos, entre otros, lo cual ha causado graves pérdidas económicas, especialmente en países en vías de desarrollo. Dentro de los principales géneros de modos asociados a la producción de micotoxinas, se incluyen especies de fusarium y alternario, cuyo desarrollo es más común en el campo, ya que requieren altas humedades relativas entre un 90 a un 100%. Para el caso del género fusarium, con frecuencia se desarrolla en productos vegetales cuando no han sido llevados al almacén, sin embargo, pueden desarrollarse en alimentos almacenados con un alto contenido de humedad. El género alternaria es un hongo de campo que generalmente es considerado saprótrofo y patógeno débil. Bajo condiciones favorables, puede invadir diversos tejidos vegetales vivos o incluso granos en desarrollo durante la etapa de maduración. Este hongo también ha sido encontrado en frutos, hortalizas, tubérculos e incluso en alimentos ya procesados. Dentro del género aspergillus y penicillium, generalmente son hongos que se encuentran contaminando materias primas que requieren humedades relativas bajas entre un 65 y 90% comunes en el almacén. Estos hongos causan diversos daños como pueden ser calentamiento, mal olor, reducen el poder germinativo de las semillas, incluso pueden causar diversos cambios bioquímicos, ennegrecimiento del embrión, además de que muchas especies pueden producir diversas micotoxinas. En esta tabla mostramos las principales micotoxinas producidas por diversas especies de los géneros fusarium, aspergillus, penicillium y alternaria, las cuales inducen diversos efectos desde crónicos hasta agudos en el hombre y en los animales. El sitio web se diseñó para que funcionara como una plataforma abierta y acceder a través de la red a información estructurada, objetos de aprendizaje, materiales didácticos interactivos y recursos útiles para el estudio de los mohos toxígenos, los cuales pueden usarse tanto dentro como fuera del aula. Ahora, el maestro Juan Espinoza nos hablará sobre la metodología empleada para la construcción de este sitio. Decidimos aprovechar las ventajas que ofrece el diseño web basado en la plataforma del framework de Bootstrap. Bootstrap es un conjunto de herramientas de código abierto que se utiliza para construir sitios y en general diseñar aplicaciones web. Su principal característica consiste en la posibilidad de crear sitios responsivos. Esto significa que es posible generar diseños que se adaptan a las diferentes dimensiones y características de las pantallas de los dispositivos más comunes que existen en el mercado actual. Lo anterior abre la posibilidad de generar sitios que se adaptan y visualizan de forma correcta, ya sean computadoras, celulares, tabletas y en general cualquier pantalla digital, independientemente de su habitación o el sistema operativo sobre el cual funciona. Bootstrap funciona bajo los estándares del HTML5, lo cual es otra de las grandes ventajas, ya que para codificar un sitio lo único que requerimos es un editor de texto. Y aunque se puede utilizar desde el más básico que viene incluido en cualquier sistema operativo, existe software gratuito que podemos conseguir de manera sencilla para facilitar esta tarea. También será necesario echar mano de un programa de manipulación de imágenes y fotografías y un procesador de texto para preparar con antelación aquellos textos que habremos de incluir en nuestro desarrollo web. Para integrar Bootstrap en nuestras páginas web tenemos dos opciones. La primera es descargarlo, lo cual se puede hacer de manera gratuita desde el sitio oficial. La otra opción es incluir dos líneas al inicio del código fuente de nuestras páginas, lo que la vinculará directamente a las fuentes publicadas en los servidores de Bootstrap. Esto habilitará nuestro sitio para utilizar dicha tecnología. Lo anterior nos permitirá disponer de una gama de componentes y estilos listos para incluir en nuestras páginas web, lo cual es completamente modificable y customizable a partir de las hojas de estilo que forman parte del framework. Otra ventaja de este software es que existe una gran disponibilidad de plantillas, tanto gratuitas como de paga, listas para comenzar a trabajar. Estas plantillas contienen un diseño prelaborado aplicado a una página simple que se puede tomar como base para comenzar a construir nuestros propios sitios web. Para finalizar, debemos hacer mención de los grids, los cuales funcionan a manera de contenedores de filas y columnas que nos ayudan a distribuir los contenidos que integrarán nuestras páginas web. Estos grids son completamente responsivos, lo que como se comentó anteriormente, permitirá que los contenidos se ajusten al dispositivo de navegación. En cuanto a los contenidos del sitio web, se plantearon algunos temas relevantes que son accesibles a través del menú de navegación del sitio. A continuación, la maestra Rebeca Martínez nos presentará el contenido de la página web y su importancia para la enseñanza de este tema. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar acerca del sitio web que consta de unidades de enseñanza en siete pestañas de navegación sobre la información sobresaliente de esta guía práctica para la identificación de los modos productores de micotoxinas. En la primera sección se presenta la información que describe de manera general los contenidos del sitio, incluyendo misión, visión y objetivo. En la segunda sección se habla acerca de las generalidades, la introducción a la importancia de los modos toxígenos y su integración mediante conceptos básicos de morfología, reproducción y ecología. En la tercera sección se aborda la información sobre los principales géneros de modos toxígenos, fusarium, alternaria, asperginus y penicillium. Esta sección se organizó de la siguiente manera, como se presenta en la diapositiva. En la cuarta sección se presentan las metodologías que se emplean para el aislamiento, identificación a nivel de especies y conservación de los modos productores de micotoxinas que contaminan los alimentos. Así como las técnicas cualitativas y cuantitativas para la determinación de estas toxinas. La quinta sección enclova el control y la legislación internacional y nacional de las micotoxinas, importantes para conocer los límites máximos permitidos que ponen en riesgo la salud humana y animal. En la sexta sección se describen e ilustran los términos más comunes para comprender el estudio de los modos productores de micotoxinas. Y en la última sección se incluye la bibliografía y los anexos, con los formatos para describir las características más importantes de cada género que se requieren para seguir las claves de identificación. Así como los artículos y los libros consultados para la elaboración de este sitio. A continuación, el maestro José Luis Garza nos hablará sobre la interactividad de la página y la autoevaluación. Para la construcción de los elementos interactivos se eligió el marco de desarrollo H5P. Este entorno, bajo los esquemas de licencia Creative Commons y Meet, se ideó como un proyecto de software gratuito, libre y mantenido por la comunidad. Es empleado para uso en ambientes tanto comerciales como educativos. Una de las principales ventajas de H5P, sobre otras opciones que se analizaron como HotProtectos, es su diseño moderno y responsivo. Permite la integración a sitios web propios basados en código y a otros marcos de desarrollo como Bootstrap. También se adapta a administradores de contenido como WordPress y a sistemas de gestión de aprendizaje como Blackboard, Canva y Moodle. Los objetos interactivos se crearon con el software gratuito de código abierto Lumi. Lumi permite realizar y exportar fácilmente los objetos a incluir en el sitio web del proyecto hacia H5P y HTML5. Antes de crear un objeto interactivo, se elige su tipo, se determinan sus objetivos y se realiza un guión. Al final de cada tema, agregamos el ejercicio interactivo que permite a los disidentes del sitio web autoevaluar los conocimientos del material consultado. Como conclusión, tenemos que el trabajo multidisciplinario colaborativo permite conjuntar conocimientos de diversas áreas, por ejemplo, las ciencias biológicas y las tecnologías de la información y comunicación, y bajo un enfoque pedagógico crear entornos de aprendizaje interactivos adaptables a diversos dispositivos y accesibles a distancia. Estos entornos permiten adquirir y reforzar conocimientos en diversas disciplinas y habilidades, como la identificación de modos productores de micotoxinas y la importancia de sus efectos en la salud pública. El uso de herramientas gratuitas de código abierto contribuye de manera importante al desarrollo de materiales didácticos digitales, así como de los sitios web que los alojan. Todo esto logra fomentar la capacidad de análisis y diagnóstico de mohos con un potencial riesgo de producción de micotoxinas de importancia agroalimentaria. Es posible acceder a este sitio web desde la siguiente URL. Agradecemos el apoyo de los programas UNAM de GAPA PAPINE con el proyecto PE 206.620 y UNAM PAPI con el proyecto IT 202.119. Muchas gracias por su presentación. Pasaremos a la sección de preguntas. En lo que me pasan las preguntas, doctora Cristina Julia, quisiéramos saber cuál es la importancia de la enseñanza de estas materias de modos productores de micotoxina en las carreras de la Facultad de Estudios Superiores con UTITRE. Hola, buenos días, José Luis. Buenos días a todos. Pues, bueno, a nosotros nos interesó mucho construir este sitio web interactivo debido a que el impacto de estos modos toxígenos en diversos ámbitos, especialmente en el caso de la Facultad, en donde nosotros laboramos como técnicos académicos, hemos tenido mucho contacto con alumnos de las carreras de ingeniería en alimentos, de ingeniería agrícola, sí, principalmente, pero no solamente veterinaria también, que hemos visto que han presentado trabajos relacionados a lo largo de este Congreso, pero no solamente también impactaría en nuestras carreras de la Facultad, sino también en otros ámbitos de la UNAM, como sería, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, en la carrera de Biología, o en la Facultad de Medicina, sí, en la Facultad de Veterinaria, debido a, digamos, al impacto que tienen estos hongos en cuanto a la alimentación, ya que cuando invaden los productos no solamente los deterioran, sino que a través de su metabolismo secundario liberan las micotoxinas, que como ya lo vieron en el video, quedan en el alimento o en el grano que se va a emplear como materia prima para elaboración de diversos alimentos en la industria, ¿no? Entonces, es un riesgo potencial, ¿no? Y puede causar diversos daños, desde agudos hasta crónicos, ¿no? Incluso se ha reportado, de acuerdo a la IAR, que algunas micotoxinas, como las aplatoxinas, son de los cancerígenos más potentes que se conocen. El acceder a esta información es muy útil, ya que, pues, se incluyen diversos objetos de aprendizaje en donde facilita el conocimiento, ya que mucho, digamos, de estos hongos, para poderlos identificar, los alumnos no están familiarizados con tanta terminología en cuestiones de conocerlos morfológicamente, ¿no? Entonces, pensamos que este material puede estar disponible para los alumnos en cualquier momento, incluso fuera de las aulas. Muchas gracias. Pues, agradecemos mucho su participación. Hay un par de preguntas más en el chat, no sé si nos puede acompañar un momento más para contestarlas. Sí, cómo no. Muchas gracias. 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 Gracias.